Yo cuento la historia, ¿no? Os presento la modelo... Andrea Alina Estimie. Aquí la tenemos. Estamos aquí hoy esperando la cola de la película de esta luna nueva, coño, que yo me estoy esperando. Y ahí miramos un poquito arriba. No se ve mucha gente. Pero la gente ahora desapareció, porque antes estaban ahí. No, pero ya llega más gente, tú no te preocupes, ¿eh? Y nada, mira, escuchando de las tonterías de la maquillita. Que nos subimos ahí y empezó a cantar, y en el del lado también. Y yo estoy a punto de subirme al escenadito este y a ponerme a bailar y a hacer cosas tontas para que me pasen. Y yo me estoy... Y esas cosas. Y que ya me estoy estresando porque no empieza la película. Y contamos que todavía son las 3 y 20 casi. Y la película empieza a las 4. Y que me estoy volviendo loca porque estoy hablando de tonterías en la luna cámara. También. También. En YouTube. Eso estaba claro. Sí, en YouTube. Una mía, claro. Puedes en YouTube y vamos a hacer más. Mándanos un chaito para los fanáticos de YouTube. Eso es lo que dice él. Vamos a ver ahí. Venga. Vale, ya paro. Vale. Pues despiden. Para los fanáticos de YouTube. Aquí Jenny y Andrea. Despiden. No. Pues despiden. Gracias.